¡Ey! Buenas a todos chavales, seguimos aquí en Final Fantasy XIII parte 2, un capítulo más Vamos a adentrarnos en la distorsión espaciotemporal y si no hay historia, no hay historia Os voy a contar lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy Va a ser un capítulo no muy largo, no muy largo, pero bueno, antes vamos a ver la historia, a ver que dicen Así es, no muy largo, nos desbloquean varios lugares para ir, aquí lo veis El casino, centro Sanadu, templo de ocio, ¿qué más? Nos desbloquean, nos desbloquean también, aquí lo hemos visto Espera, aquí que no sé llegar La academia, que es el destino a la que la mayoría de gente creo que va Y la estepa de Archie era incierta, que aquí ya hemos ido, pero Iremos más El colisio también hemos ido Esto es un poquito lioso, pero no pasa nada, nos apañamos Así que lo que la gente no sabe es que lo principal que hay que hacer es ir al Sanadu, templo de ocio Y no precisamente a ser unos ludópatas, ni jugar a las tragaperras, ni dejarnos ahí los cuartos Ni hacer carreras chocobinas, que son las cosas, las actividades que se pueden hacer aquí El templo de ocio es el lugar de habitantes Bueno, es que a veces me cuesta pensarme, tenéis que entenderme Es el lugar donde vive el chocobidente El chocobidente es un tío que está en su habitación tranquilito Y nos va dando talento Talento es a medida que desbloqueamos cosas en la historia principal Aquí vemos, ¿eh? Están de fiesta ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? No creo que sea un parque de tema ¿Para un casino? ¿Un casino? Pero nunca he visto nada como eso antes Bueno, supongo que si es worth taking a look Vamos a take a look Vamos a echar un vistazo A coger los objetos que se pueden coger Y a hablar con el chocobidente Que es lo principal que debemos hacer Esto que no, pues está claro Si aquí ya vine, no se... ¡Hala! ¿Os acordáis? Esto era una era incierta Y ahora, claro, ahora... ¡Hala! Muy guapo, muy guapo Viene en otra época Es mi primera vez y me arrepiento Guapa, porque madre mía Qué orejitas que me llevas Oh, Dios, esa fortuna ¿Por qué no olvidar por un momento El paso inesorable del tiempo Y visitar los salones del Xanadu Vale, mapa de Xanadu Perfecto Vale, del casino Muy bien Mogu se ha ido a jugar Hijo puta, ven aquí ¿Dónde ha ido? ¡Eh, no! ¡Fuera! Qué guapo la ruleta Hay una piscinita Un cofre que... A ver, ¿qué es? Máscara de Lightning Eso ni siquiera lo estoy viendo En el mapa Vale A ver, que no nos perdamos Vale El chocobidente está por aquí Metémonos en la ruleta Para llegar antes Ah, mira, otra caja Retrosello la caída Vale, vale Entonces por aquí vamos Retrosello la caída Y vayamos a hablar Con el chocob... Oh, no, coño Si entra por la puerta Si no entra por la puerta Vale A ver qué nos cuenta El chocobidente Es muy importante Que vengáis Yo tengo aquí una tabla Con los requisitos Que hay que conseguir El primero es Automáticamente al visitarle Luego hay que conseguir Todos los fragmentos De las cumbres infames Luego hay otro disponible Tras el episodio 5 Etcétera, etcétera, etcétera Te van dando Según avances en la historia Así que hablemos con ella Chocobidente Será chocobidenta Veo que tienes en tu posesión Algunos fragmentos ¿Sabes su poder? Bueno, no sabemos exactamente De lo que hacen Esos fragmentos Son remanentes De un tiempo pasado La hermosa Es que se caen En las manos De aquellos Con los más De los corazones ¿Entonces Son algo Que nosotros Deberíamos O...? Estos También Son Los 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 El Los 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 hetos La Algunela El Los Hay Que Quiero Lo Hasta Entre Porque Que Cada Proyectil Muguri y cuando lo lanzo Puedo explorar una zona mucho Más amplia, eso sirve para Conseguir fragmentos escondidos Y buen regateador también me ha dado Talento Ahí está, buen regateador Vale Un momento Talento Prestigio Muguri Opción actual, sí, ¿no? Vale, ya está Ya está puesto Vayamos a seguir explorando el casino Y vale, lo que viene aquí En la guía es una línea del tiempo En la que nos dice todas las recomendaciones Que debemos hacer Entonces después de ir al Sanadu Aún, aún no debemos ir a la academia No es necesario que vayamos Justo al acabar esto Ni mucho menos Esperar que no se pierda Porque, madre mía Es que dice que por aquí hay algo A ver, esto es un poco complicado A esperar que me sirve Por esta puerta será Supongo que será por esta puerta Entonces lo que dice en la guía Es que Debemos de ir Ahora os digo Espera si lo voy a leer En el episodio 3 Aquí Episodio 3 parte 2 Estamos Después de ir al Sanadu Que es lo principal que se debe hacer Pone visítalo inmediatamente De hecho Debemos ir a las ruinas de Bresa Del 5 Después de las eras Luego A las ruinas de Bresa 300 Después de las eras Y luego a los montes de Yasa Para conseguir Todos los fragmentos posibles Estoy aquí para ayudarte Con lo que necesitas ¿Tienes preguntas En cómo jugar En los juegos? No, ahora no No quiero No quiero Ahora que veáis el tutorial Porque ya os lo explicaré Cuando se deba Venir a jugar Ahora Tampoco es Del todo Necesario Buen día y bienvenido Oh Vienes de un momento interesante Y familiar ¿Hemos conocido antes? ¿Cómo me te fichas? En Rubiales Bueno, mi amigo Este es un templo Un pequeño morcel de templo Estamos muy cerca De la realidad De la extrema Este es un lugar Que solo existe en sueños Una noción Una manifestación De la mente ¿Es casi como Un rift en tiempo? Si eso es lo que Pocas de mis palabras Entonces Sí Vale, pero necesito hablar Con un bebecho Pocas de mis palabras ¿Dónde está el bebecho? Pocas de mis palabras ¿Por qué yo? Ahí Lo estoy viendo en el mapa ¿Dónde está? Ah, no, eso es latín Aquí debería haber un bebecho Pocas de mis palabras Madre mía Esto Ah, sí Pues era aquí Era aquí Bienvenido Esto es donde Puedes intercambiar Tu coines En order de jugar Los juegos En el casino Primero Puedes comprar Coines de casino Una vez que te ganas Coines de casino Puedes regresar Y vendrán Por precios Deja de cualquier momento Para ver Nuestra excelente selección De maravillosos y usados Precios Joder, buena chica Obviamente nadie te dice Todo lo que hay que hacer Para ganar Y todas esas cosas Pero voy adelantando Lo mejor es un chocobo de plata Eso es lo mejor Lo adelanto A ver, macho Pone que está aquí Ah, no Ah, no, no, no Corrí Vale, vale, vale Me he equivocado Lo que se puede hacer Con esa cajera Es comprarle un fragmento Maestro Para tener todos O sea, es necesario Por 10.000 fichas Y obviamente Teniendo ceros Es un poco difícil robarlos No vamos a ser mala gente Por ahora Vale Ahora sí Vayamos a por el bebé chocobo Para conseguir La pelusa La pelusa de chocobico Como se diga Pelusa de chocobico Vale En el kiosco De las carreras Que es aquí Donde se hacen Todas las carreras De chocobos Y todo Yo ya os he adelantado Lo mejor es un chocobo De plata De la izquierda Vale Os digo El chocobo El chocobo de plata Por tercera vez Lo repito Pero Aún no es Aconsejable Participar en las carreras ¿Por qué? Por el simple hecho De que No No tenemos el chocobo Este Ni Lo podemos desarrollar Al máximo Es decir Una vez tengamos El chocobo de plata No solo hay que hacer eso También Necesitamos Desarrollarlo Es decir Es revolucionarlo Ah Mírale Joder Para verlo Ahí está La lucha de chocobito Y ya Pues ya hemos hecho Todo lo que se podía hacer Por ahora En el centro Sanadu de ocio Podríamos tirarnos Horas y horas Desperdiciando Giles Y dinero Para conseguir fichas De hecho Hay un trofeo Que te da Consiguiendo Más de 7777 Con las tragaperras O no sé dónde Pero Por ahora Tenemos que irnos de aquí Ya vendremos Con un chocobo mejor Y Lo dicho Ahora hay que ir Sí El vídeo Lo voy a cortar En cuanto lleguemos A la siguiente zona Para daros Un pequeño avance De lo que hay que hacer El pequeño avance Es que tenemos que ir A los montes de yasas 110 creo Vamos a revisarlo Por si acaso Ruinas de Bresa Aquí lo pone En cuanto abandonen La falla del continuo Vuelve a las ruinas de Bresa A 5 Espero que no me Lo veis que falta un fragmento Como faltan dos pone Pues esos dos fragmentos Creo que se pueden conseguir ahora Hay que conseguir La misión secundaria Almarrota Y conseguir todos los fragmentos Así que vayamos Lunas de Bresa Así sí Lunas de Bresa Que ahora va a estar nevado Va a estar nevado Y podemos conseguirlo Fragmento Eh Si venís aquí Antes de que me veáis Grabar No luchéis Contra Tomberry Si veis un Tomberry Creo que es Un gnomo verde No luchéis Contra él En la guía pone Que las recomendaciones Para matarle son Que Sera tenga Casi 3000 de vida Y no él 3500 Y aún así Pone que te cuesta Es decir Derrotarle cuando Estéis preparados Vale Pues aquí yo no veo nieve Me han timado Entonces por qué Tengo que venir aquí Almarrota ¿Cuál es la misión Almarrota? Aquí pone En cuanto abandonen La falla Vuelve a las ruinas de Bresa Para comprensionar La misión secundaria Almarrota Entonces podrá viajar Toda da Ruinas de Bresa A ver ¿Qué falta aquí? En realidad Hay una zona Sin descubrir Hay otra zona Sin descubrir Que se descubrían De otra manera Mira aquí lo pone Esta zona La zona aquí De arriba Esta Es inaccesible Durante el 5 Contiene una cárcel De tesoro Y un portal Que conecta Con los montes De Yashas Pero aquí ya no tengo Que hacer nada En el 5 Parece que no Tengo que venir aquí Yo no veo nada Que se puede hacer A ver si A ver si Dándole aquí Te pone una misión O algo Fragmentos Lo veis aquí hay dos Me faltan dos Y no sé Y no sé cómo Conseguirlos Macho Y estar en esta época No me vacíes A ver A ver Cómo se consiguen Estos Es la misión Alma rota Pero esa misión ¿Cuál es? Eso va a empezar Espera que voy a Ruinas de Bresa 5 En la guía Para no os mováis Y os lo digo Un segundo Ruinas de Bresa 5 Vale Busquemos la que nos faltan Aquí Fragmento alma rota Derrotar a Aldas Completar las misiones Secundarias Unión mística Genes de Udug Y Arsifónica No sé si las tengo Completadas Aquí me pone esto Vita lírica Lo tenemos Genes de Udug Lo tenemos Unión mística La tenemos Arsifónica No la tenemos ¿Y cómo se consigue? Habla con Cordelia En la zona Vale Pues creo que Antes de acabar este capítulo Vamos a conseguir Los dos fragmentos De esta zona Y así pues avanzamos Un momento Arsifónica No la tengo ¿Verdad? No Vale Pues vayamos a por ella No hace falta luchar Aquí contra enemigos O sea Voy a intentar escapar De todo Hay que meterse En una cueva Habla con Cordelia En la zona De excavación Suele estar En el sur O sea Por esta zona No supongo Se trata De un mero recado Que puedes completar Enseguida No, no, no Hay que ir a la zona De excavación De aquí abajo Creo Suele estar en el sur Pero vale Pues vamos Porque no sé Es que no sé No sé si puedo ver Si tengo la misión Iniciada ¿Sabes lo que te digo? Si no Pues no iría Pero bueno Como no lo tengo seguro Pues vamos a hablar A ver que nos cuenta En principio El capítulo Iba a ser solo Sanadu Pero bueno Como he visto Que puedo conseguir Estos dos fragmentos Rápidos Pues No sé Si queréis Quedaros a ver Como se consiguen Quedaros Pero básicamente Hay que conseguir La sinfónica Y alma rota Y la sinfónica Pues es simplemente Hablando con una chica Y haciéndole un recado Y yo como Sara ¿Cuál es la chica? Es Cordelia Pero ¿Y cómo sé yo Quién es Cordelia? No, es un soldado Es un tío A lo mejor es que el tío Se llama Cordelia No No, tío No quiero hablar No quiero Bueno, chica Aquí hay otro Cordelia Bien, bien, bien La hemos encontrado Así es Aceptamos la misión Sin violencia Anda, hombre Vale Encuentra las mazas personales Me lo marca en el mapa No, qué cabrón Vale, pues Aquí pone que está Diríguete al centro Del control Que es al noroeste ¿Cuál es el este Y cuál es el sur? A mí no me rayes Cerca del lugar Acerca del lugar Donde cerraron a Sera Y no él Y usa Instinto Muguri Para abrir una caja Vale Noroeste Macho Podríais poner Norte Sub Y eso Cerca de donde cerraron Es por aquí Creo ¿Dónde está Instinto Muguri Aquí, aquí, aquí Coño Estoy todo ciego Tío ¿Dónde estaba? A ver Archivo secreto Ahora supongo Que hay que ir a dárselo Simplemente Ahí está Tenemos que ir a dárselo Y conseguiremos El penúltimo fragmento De este mapa Y creo que cuando consigues Todos los fragmentos Puedes cerrar el mapa Y te desbloquea En una época Más adelantada Creo Ay, porque van en sujetador Idealmente Para poder tapar Vale Vale, te quiero Bueno, ahora hay que ir a tomar por culo Para la siguiente misión Vale Voy a montar un Chocou Obviamente Paso de ir andando A ver Un Chocou Eh, eh Para conseguir el último fragmento De este mapa Yo que vosotros Me cogería un Chocou Porque hay que ir a la otra punta O sea, donde derrotamos a Atlas Y eso está un poco lejos Así que Comprad una verdura Y sal Y os pilláis el Chocou Dale Entonces hay que ir hasta allí Y creo que encima Hay que viajar de De mapa De mundo El requisito El requisito también Es que tengas desbloqueadas Las ruinas de Bresa 300 Que como no las tengas desbloqueadas Me voy a cagar en la puta Porque no sé por qué estoy yendo Pero bueno Yo voy Por si las tengo desbloqueadas Pues ya me lo quito Entonces tienes que ir A... Hasta allí Y examinar La flor que hay justo Al este Del Chocobo Y Les El personaje que te da Clery Conducir un Chocobo Cada vez A ver El personaje que te da La misión Anillo de Iridium En la zona de los vestigios Olvidado Ah pues no Todavía no lo tengo Si yo estoy ya En las ruinas de Bresa Todavía no he desbloqueado Esta Pero vamos a A pedir la misión Ya ¿Vale? 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 Es un extremadamente Rare plant That blooms With stunning Silvery flowers Mi niece Has been pestering Me Saying she Wanted To see One For real So When I Heard They Grow In This Area I Decided To Go Look For It But I Forgotten One Thing The Silver Petal Only Blooms When The Weather Is Cold And Snow Is Falling Seems I Completely Missed The Season I Don't Suppose You Could Find It Anywhere Right Now You See That Nice I Mentioned Is Such A Selfish And Demanding Little Princess But The Pouty Thing She Does Is Just So Cute What's Her Favorite Uncle Supposed To Do Mucho Fiestu Es Pero Bueno Yo Traje Esto Yo Go Look For One For Me Is It Snow I Don't Know That Well I Want To Too Much Hope Vale Cientos Espera Pagina Cientos Minutes Pero A ver Puedo Ya Ir Ahora Entonces Tenemos Que Ir Ya Supuestamente No A ver Vamos A Un Ver De Las Heras Y Tengo Que Tener Desbloqueado Por Huevos Una Abulcum Tengo de Archie Academia Coliseo Oberba Torre Augustia Pues yo no Creo que Tenga Desbloqueado Runa De Obreza Más Allá De Esto Un Momento Que Es Que A ver Si No Se Desbloquearlo Cuando Se Desbloquear La Arruinar De Obreza Esperate Tampoco Lo Serán Dice Y Mirarlo Bueno Si Tengo Que Mirar A ver Y Vuelve A ver Como Coño Se Va Al Mejor Que Ir A La Academia Antes Y Desbloquearlo ¿Sabes? Seguro 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 Me estoy buscando No Me muero Todavía Macho Donde está Lo Que estoy buscando Aquí Ruinas De Bresa Busquemos Ruinas Ruinas De Bresa Humbres Infames Aquí Solo Necesitamos Desde Aquí No Hay que Venir Hasta Aquí Creo Hay que Venir Hasta Aquí Usar Un Artefacto Maestro En Una Puerta Eso Si En Cuál Quiero Que me Digáis En Cuál Tengo Que Usar El Artefacto Maestro Ahora Me van a Hacer Buscar Donde Coño Está El Artefacto Maestro Ah No Ya Sé Dónde Puede Estar Ya Sé Cuál Puede Ser Sí 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 Creo Que Ya Sé Cuál Es Vale Joder Empezamos Aquí Tío Buah Tío Me voy a dar Más pasos En el Pollo Este Tío Y encima Ya no Tengo Verdura Buah Ahora Le compro A la Chica Esta A ver Tú Espero Que Tenga Verdura 300 Guiles Cuántos Tengo Tengo 72 Mil De Sobra Vamos A comprar Cinco Nunca Viene Mal Poder Montarse En Los Chocobos Para Llegar A Y creo Que Ya es El portal Por el Que Tenemos Que Ir Creo Creo Así que Vamos A ver Si no Me equivoco Es Tampoco Hay Muchos Portales Es el De La Zona De La Puerta Que Abrimos Para Conseguir El Arma De Sera Aquella Arma Que Era Bastante Util Para Su Momento Este Este No Es ¿No? Macho Como Si Lo Viste Este No Va Ser Creo Verás Como Sea Es Que Risa Me va Dar Tío Parece No En el Juego Y Eso Que Ya Llevo Mazo De Tiempo El Capítulo Que Iba Ser Corto Se Está Haciendo Eterno Para Conseguir Misiones Secundarias O sea Lo Principal Era Lo De Sanadur Si Estáis Viendo Esto Es Porque Quereis Conseguir El Juego Al Cien Por Cien Sabes Y Todos Los Fragmentos Creo Que Es Por Ahí A Ver Pollo Venga A De Pollo Ojalá Que Por Aquí Por Favor Ahí Hay Otro Portal Azul Y Este Está Azul No 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 Que Es Que Lo He Usado O Que No Aquí Artefacto Maestro Se Necesita Ahí Estamos Acertamos Ruinas de A 300 En la Nieve Voy a Guardar Desde Aquí Y Ya Está Dato Guardados Vale Bueno Chavales Aquí se Acaba El Episodio De Hoy Un Capítulo Que Al Final Se Ha Hucho Largo Pero Para Que Conseguéis El Juego Al 100% Que Es Lo Que Quiero Y Bueno Me Despido Chavales Un Saludito Y Hasta La Próxima